... ¿Qué pasa, no? No, ya me dejó un copo Bien, bien Si no, ya teníamos que hacer pase de cuenta Estaba pensando en la opción B ya Hay un copo Bien Esto es la sesura Mégalo ahí Ahora tengo dos en la cabeza ¿Qué vamos a ver, la madre del hijo? No, la madre No, la madre del perro del hijo La tosí Bueno, mandale que ya estamos ¿Qué pasa? Vamos a los bici ¿Qué te pasa, mi amigo? Vamos a los bici Qué lindo se ven de blanco y rojo Parecen un diente con gingiviris Re lindo Basta, Oliver. ¿Qué te pasa, mi amor? Tiene una perrita ¿No tiene una amiga perra, Chucky? Agustín Ya lo está hablando, está rondando mensaje Me está entrando al último, me dice Bueno, tranquilo Decile que yo me iba a comprar cigarrillos y vuelvo Decile, decile, decile Tengo un compañero Si no, ya me iba a comprar cigarrillos Ya estaba saliendo Me estaba poniendo la zapatilla Y estaba haciendo Bueno, éxito, putitas Por luego, por eso Godoy Cruz Pongan X Pongan X Así Agus Cuando él está listo, manda Ponga amistoso Ponga amistoso Ponga amistoso Ah, sí Ponga amistoso por las dudas, Agus No te equivoques No sé que no hay nada acá, boludo Agus ¿Qué? Toca el costo del medio por las dudas Viste, para... Yo no lo puse Ah, porque yo no lo veo Espero que no esté bubiado A ver, voy a sacar el internet de celular Por las dudas Ahí está Ponga amistoso ¿Qué? No me gusta Ponga amistes Ah, gracias Amistad Amistad ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! yo para mí estamos bubeados desde el comienzo yo no vi cuando decía private match estamos bubeados manda mensaje a GoCyrie, le estamos reiniciando no, 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 no no va agarrar, está bubeado está bugeado no veis ahí está, no esto va a estar re bugeado manca de putos son pedo de culo estos menocinos putos mavales 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 fer es de Godoy Cruz ¿Fer viene de ahí? no, estoy aquí no, estoy aquí vamos a respetar el equipo no cancheremos mirá que lindo ahí la pose en team se fue reiniciemos todo así no se bugea